Pachita Má, Pachita Má Pachita Má, Pachita Má Pachita Má, Pachita Má Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le ofrecerías? Atención, comprensión, más que nada te escucharía cada uno de tus problemas y no te juzgaría hermosa Este, te daría cariño, te, o sea, te trataría de como una reina, ¿no? Este, te daría a sentir como una niña de nuevo y más que nada, pues, estar ahí, ¿no? Bien apegado a ti, bien atento, ahí como cucharita y ta, ta, ta Pero no les creas, porque ellos son ¡Anexados! No, pero sí, somos buena onda, Paulita, la neta, ya lo verás tú Ya lo verás cuando estés aquí con nosotros, la neta somos buena onda Y sí tenemos muchas ganas de conocer Algo que nos quieras decir y ya los que aquí nos van escribiendo, a ver El martes, ahí los, el martes, ahí los voy a ver Vayan a decir El de la pantalla a la pantalla, mi gente El de la pantalla a la página Gracias, Lupita la flaquita No te cansamos a escuchar Presentan al de negro, que está el de a lo de gorra El de la gorra, sí Hola Hola, hola Hola, mi gente Mi nombre es Jesús Antonio, tengo 22 años Este, lo que me dicen Una porra para Paulita, porque esto es un despacio A la río, a la va, a la fin, con va Paulita, Paulita, ra, ra, ra Paulita, te dejamos, deja ver cómo le solucionamos esto Para que sea algo padre, va Te dejamos ahorita y en un momento nos conectamos para que estemos bien Te mando un beso Te queremos, Paulita, te queremos Te queremos, Paulita, te queremos Se que queremos. Para la gente que no sepa que es un centro de rehabilitación. Es un centro de rehabilitación que está en León, Guanajuato. Gracias, Majo. Entonces, yo voy a estar el martes ahí con ellos. Me invitaron porque van a tener como un convivio. Entonces, me invitaron el martes. Yo voy a andar ahí el martes, comadres, con ellos. Voy a ir a conocerlos. Voy a conocer el anexo y pues obviamente voy a conocer a todos los chavos que están ahí. Entonces, este son de León, Guanajuato. Entonces, voy a estar ahí el martes ahí con ellos. Van a tener como un convivio o algo así. No sé. Mándame un beso, dice. Betty. Saludos, Betty. Para toda la gente, vayan a seguir en la cuenta de ahí. Este. Bueno, ya después les voy a estar platicando todo el escándalo. Saludos desde Veracruz. Saludos hasta Veracruz, comadres. Comadres, para toda la gente que se está conectando, tenemos un reto de puras rosas. De puras rositas. Dice, me siento sola. Pues no estoy sola, mamonchis. Dice, ay no, Paola, aléjate. Eso vas a caer donde migora. No tiene nada de malo ir a... Fíjense que Karina, Karina, donde se rehabilitó, Karina ya fue a dar pláticas ahí. Y fíjense que yo he ido a las pláticas que da Karina y son muy bonitas. O sea, son un poquito duras, pero son padres. Te hacen reflexionar bastante. Dice, quiero trabajar en el anexo contra el teacuando. Teacuando. ¿Qué? ¿Eso qué significa? Para su lucha contra las adiciochis. ¿Me ayudas, Paulita? Dice Imer. Ay, comadre. Si yo ni puedo con mis adicciones, imagínate yo contigo. Saludos desde Bolivia. Saludos hasta Bolivia. Saludos desde Irapuato. Paulita, primera vez que me toca verte en un live. Siempre estoy trabajando y nunca alcanzo. Ay, comadre. Gracias, Pritz García. Gracias, Alex, por tu... ¿Qué? ¿Fue un volcán? Como un volcán, ¿verdad? No había visto ese regalo. Es como un volcán. Un volcán en erupción. Muchísimas gracias por tu volcán, bebé. Alexis, gracias por tu volcán. Comadres, gracias a la gente que se está conectando y me está ayudando a compartir. Saludos desde Panamá. ¿Cuándo vienes a Las Vegas, Paulita? Hola, ¿cómo estás? Dice Nancy. Saludos, Nancy. Hola, hermosa. Qué bueno que ya estás súper bien, dice Diana. Saludos, Diana. Dice, no, Paola. Yo quiero trabajar en el deporte para ayudarlos. Ah, ya te entendí. Yo pensé que querías que te ayudara con tus adicionchis. Tú eres... Tú eres muy aventada, bebé, dice Adi. Gracias a la gente... Saludos desde África. Sí, en serio, desde África. Ya llegué. Canta dos tres trucos. Ya se mira bien. Díganme si ya se mira bien, si no para finalizar la transmisión. Ya se mira bien, díganme porfis, si no ya para quitarla y hacer mi maleta. Objetivo. Objetivo. Saludos desde Perú, saludos hasta Perú, comadre. ¿Cómo sigues? Ya estoy mejor. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor. Qué bonita canción. Vamos a unir gente. Vamos a unir gente para ver qué están haciendo.